Seguimos bailar avanzando, construimos con amor la patria de mi corazón Seguimos bailar avanzando, con un alcalde humanista que trabaja día a día Camino de palma y sol, de montañas y llanuras, camino de mil poetas, esta tierra se respeta Llena de mujeres bellas, que ganan en mi tierra, te presento a mi marida Tienda de prosperidad Sentimos bailar avanzando, oye, óyelo bien, óyelo bien, aqui se trabaja y se progresa pa' vencer Seguimos bailar, avanzando, ve, eh Nadie se rinde, nadie cláudica Y todos juntos luchemos por validad Seguimos bailar, avanzando, ve, eh Con un presidente obrero, constructor de muchos sueños Seguimos bailar, avanzando, ve, eh Por una tierra linda y bella Y se llama Venezuela Seguimos bailar, avanzando, ve, eh Construimos con amor la patria de mi corazón Seguimos bailar, avanzando, ve, eh Con un alcalde humanista que trabaja día a día Camino de palma y sol, de montañas y llanuras Camino de mil poetas, esta tierra se respeta Llena de mujeres bellas Que engalanan a mi tierra Te presento a mi marina Tierra de prosperidad Chau, 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 chau